¿Es importante la alimentación para mantener mi corazón saludable? Es decir, ¿es vital eso o no? Definitivamente sí, ¿verdad? Y necesitamos que mi alimentación sea balanceada, que contenga una buena cantidad de grasas esenciales, que las grasas aparezcan, pero que las grasas saturadas no sean tan altas, un buen contenido de proteína, pero no sería suficiente. Recordemos que mi corazón es un músculo, y ese músculo responde a diferentes actividades, y el ejercicio sí que es vital e importante para que mi corazón sea saludable. Pero una buena alimentación termina teniendo un papel protagónico, y las grasas, por el contrario de ser dañinas, las grasas esenciales en buena cantidad me van a ayudar que mi corazón funcione de manera óptima, lo mismo que la proteína, y controlar los carbohidratos de acuerdo al tipo de la población. Pero si tu alimentación tiene exceso de azúcares, exceso de ultraprocesados, comida muy inflamatoria, te va a llevar a enfermedades que van a terminar afectando tu corazón de una manera trágica y lamentable. Recuerda, ejercicio y alimentación saludable.